¡Poné música, hijo! DJ, mi cosito, con sabero El control de tu cuerpo y tu mente ¡No me lo tengo, no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vale! ¡Vamos, ya! ¡Eso es! ¡Vale! Esto es pa' que tu novia lo lleve en el coche y mueva ese culo que lleva! ¡Vale! 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 ¡Vale!